Nosotros queremos gobernar solos y sin hipotecas. Ya se ha visto al final de esta legislatura, han sido los independentistas que se han puesto de acuerdo con las derechas para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es un amplio mandato ciudadano. Ahora, ¿que para abordar la cuestión catalana seguiremos comprometidos en el diálogo dentro de la legalidad? Desde luego. Es que no hay otra solución. Incluso los partidos de derecha, yo todavía pregunto, y ellos que proponen, bueno, sí, el 155 permanente, que es claramente anticonstitucional. No hay una solución que no pase a través de un proceso de diálogo, negociación y pacto. Lamentablemente, en esta ocasión, las cosas no han acabado bien, pero nosotros seguimos comprometidos en el diálogo dentro de la ley que ofreció el presidente del gobierno. Yo creo que hasta que no había habido una sentencia y que el independentismo no decida su estrategia para la próxima etapa o sus estrategias para la próxima etapa, no se van a dar las condiciones para un diálogo político de fondo. Eso no quita para que no sigamos intentando recuperar la relación entre gobiernos, desinflamar y pedir una cosa que los independentistas suelen olvidar, que es que previamente se necesita un acuerdo en Cataluña, que en estos momentos no existe. Cualquier reforma requiere de dos tercios de apoyo del Parlamento de Cataluña y en estos momentos no hay una mayoría de este tipo capaz de empujar una reforma. Por lo tanto, tenemos que hacer un trabajo previo internamente que el independentismo a veces tiende a soslayar. Nosotros lo que hemos intentado en todo momento es ayudar al presidente del gobierno de España a cumplir con su compromiso y a seguir su orientación política. Y desde luego, estamos muy satisfechos por haberlo hecho. No hay otra solución, no hay otra vía fuera de la del diálogo y en lo que podamos haber ayudado, pues encantados de haberlo hecho. Era nuestra obligación y siempre hemos defendido esta vía. Gracias por ver el video.